Cinco puntos por Eliana, pero de todas maneras, Eliana, digo, Karina ya tenía diez puntos, por lo tanto tiene quince puntos, y su equipo pasa a la tercera parte, y el equipo de Eliana se queda en la segunda parte, se lleva unos regalazos bien bonitos, mira, este regalo también quiero mostrar, ya conoces a los personajes de ensueño, mira, agárralo del brazo. Jálale, jálale, más fuerte, más fuerte, jálale, 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 vente, pájáralo, y vente conmigo, jálale, 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 no le sueltes, no le sueltes, vente para acá, porque esos huetazos elásticos, que son los elásticos de ensueño, son regalados para todos los cuates, y de eso le vamos a regalar al equipo que ya quedó en segundo lugar, y que ha sido eliminado, para las niñas, para mi querida Eliana, un magnatudul para ti, y este chipilis para ti, mi querida Eliana, y para nuestro amigo Carlos, y para nuestro amigo Pablo, un elástico, que es el plastimán, este es el elástico para ti, y un batman para ti, y un magnatudul para ti, y otro magnatudul para ti, y un aplauso bien bonito de parte de todos ustedes para el equipo querido, y vamos rápidamente a la tercera parte de este concurso, eso va a ser después de ver estos mensajes muy importantes para toda la familia, volvemos en un minuto, adelante pues.